muy buena gente como les va luquita sky 89 quienes habla hoy les traigo otro vídeo más de luquita craft siempre me pasa lo mismo con la cámara antes de empezar mirar tenemos un v da otro v da y el v da el original está allá me rompiste el trigo si hacete el dolobu bueno mira le agregué una florcita a charly que en paz descanse bueno siempre me complico con los botones no importa quería hacer esto mira ahí va ahí va ahí está el pésame listo una vez ya haber tocado todos los botones vamos a empezar con el juego esto también es un poco improvisado con respecto al anterior estuve matando bichitos para tener un nivel 30 puse un poco más de árboles tengo perdón para este medio distraído porque es como que hay eco no sé si es acá la casa o que onda la primera vez que me escucho con eco así me distrae me distrae disculpas bueno estuvimos hablando un poco de árboles para tener un poco más de de madera sí después rellenamos un poco más también esta parte donde había quedado un cráter terrible en realidad todas las partes hemos rellenado un poco que perfecto será que me quedé sin sin tierrita así que lo que vamos a hacer es primero comer un pancito si no ve nos quedamos con hambre y vamos a agarrar un libro y a terminar el cuarto así tenemos donde poner nuestra 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 habitación en nuestra 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 camita un librito necesito acá 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 yo sabía que estaban por acá vamos a ver un par de vidrios también por las dudas y el librito que lo agarré de pedo justo que no había más lugar para nada entonces agarramos esto así el librito acá también lucas te agarraste dos libros ya sé que me agarré dos libros pero no hay problema no hay problema estuve matando bichitos explorando un poco una cueva que hay abajo de mi casa pero no hay nada así que estuve bastante ocupado fuera de cámaras por eso tampoco es que pude hacer lo que tenía que hacer de acá recogí casi todos los materiales me falta la parte de arriba acá exactamente lo mismo y ahí mira de casualidad me quedó un puente citó bueno rellenamos ahí vamos a los que no competen esto se lo mostré si me parece que se lo mostré la otra vez que hicimos la escalerita para arriba es una vaquita que hace vaquita vaquita mira espadita vaquita espadita uy mirá y las chuletitas que lindas que son esas chuletitas la carne no se desperdicia así que vamos a desperdiciar ese arco que está medio al pedo bueno ahora sí ahora sí ahora sí vamos a buscar a bueno ahora te comento algo ponemos un librito acá y a ver que nos toca que nos tocará lo importante es que lo sabremos va ta tan ta tan saqueo 2 saqueo 2 bien 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 perfecto me gusta me gusta me gusta me gusta la arte no puedo parar de reírme con eso sea antes no me daba mucha gracia hay pensé que lo había perdido hay que largamos que largamos largamos otra flecha y arco y nos llevamos el librito a casa como te quería comentar recién tengo un casquito de cuero y unas botitas de cuero también porque digamos que tuve pequeños problemas con con los bichitos a la hora de subir como se dice de subir de experiencia pero lo importante es que lo logré así que ahora lo puedo contar no sabes lo que me pasó también se me vinieron tres quecos villalva viste de los zombies que yo le digo que es como villalva son chiquititos y rápidos casi me matan casi me matan se me metieron a la casa porque yo también había dejado la puerta abierta venía yo corriendo así ay 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 y cuando cierro se me metieron tres los tres se me vinieron para acá tatatata así venía peleando obviamente con la espada no venía ay 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 no 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 así medio corazón medio corazón medio corazón no te miento medio corazón sobreviví de pedo de pedo pero bueno chafamos a ver a ver vamos a dormir un poquito pero primero quiero vamos a dormir para poder trabajar tranquilitos igual entre esto y lo otro ya se está haciendo la hora de terminar el game le vamos por medio gameplay yo todavía no entiendo cómo puede ser que me costó cinco años buscar a úbeda que lo tengo ahí y acá tengo 12 en casa más bueno 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 no importa vamos 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 a trabajar que esta casa no se va a destruir por sí sola creo que no tenía nada más que comentarte pero bueno la cosa era eso ahora la semana que viene por si no sabías si sos nuevo en el canal o para eso viejo en el canal tampoco sabías porque no es obligación que lo sepas la semana que viene vamos a estar cumpliendo aniversario del canal así es el primero de septiembre vamos a estar para festejando no voy a hacer un pequeño especial en realidad ya lo hice al especial o ojo ojo lujita no sé que adelantar vídeos pero te vas a dar cuenta porque te estoy diciendo que ya lo hice al especial lo que si vas a tener un especial porque la verdad de estar un año en youtube no es una cosa fácil subir vídeo todos los días a la mayor cantidad de días posibles el día el día el año trae 365 días y yo la verdad no sé cuántos vídeos voy llevando colgando colgando subiendo en youtube pero creo que son 330 por ahí sinceramente no sé no te quiero mentir pero 300 y pico fácil entre 320 y 330 así que imagínate vos no estaría sencilla a subir vídeos y no es solamente apretar y grabar y después terminar el vídeo no tenés que editar tenés que pensar qué vas a hacer las series llevan un montón de tiempo y no la verdad no es fácil yo laburo entreno juego futsal para que no sepa este y se me viene la araña se viene la araña toma y la verdad no es fácil entre tantas cosas no estoy estudiando porque ya terminé de cursar lo que estoy estudiando tengo que entrenar un trabajo práctico no más que es creo que se me venció ya la entrega de ese trabajo así que seguramente tenga que recursar la materia pero es una materia lo más que debo pero bueno justamente por eso empecé en youtube porque no tenía muchas cosas que hacer pero igual me lleva muchísimo tiempo y es lo tomo como un hobby a veces me lo tomo demasiado demasiado serio cosas que a veces pienso tengo que relajarme un poco porque si no me voy a enfermar pensando que vídeo subir que este domingo hay el grande te que esto que lo otro y que qué sé yo pero bueno me gusta me gusta me gusta editar hay algunos que me dicen lucas si editaras sería mejor youtube serían más buenos los vídeos es que sí es verdad es verdad seguramente vamos a cerrar acá mientras tanto porque estoy yendo para acá para allá para acá para allá y no sé qué hacer porque te estoy hablando a la vez pero bueno es no es cosa fácil ser youtuber te digo alguno piensa si me hago un canal y ya estoy voy a tener 500 mil millones de suscriptores en menos de un día no no tampoco te vayas por los suscriptores porque te va a ir mal te conviene hacer las cosas por hobby como las hago si obviamente si tenés suscriptores mejor mejor no te lo voy a negar pero tenés que ir a tu bola a tu sea tu bola no sé cómo sos de otro país no sé cómo se dice pero que en argentina a tu bola que no te tiene que importar nada y acá me parece que me va a quedar un poquito grande vamos a poner una puertecita por acá ya estoy viendo pequeños fallos si se hace que estoy poniendo los las piedras para el traste pero no sé bien si hacer un poquito más grande el cuarto porque tampoco pensé que puedo poner acá sí sé que voy a poner la cama y acá voy a tener un par de cosas me parece que esto tendría que poner un poco más de vidrios por acá no lo vamos a dejar ahí porque acá está bien perfecto acá sí vamos a poner un videocito más sé que se hace con pala ya sé soy un negro pero no importa ponemos un vidrio por ahí y afuera también por las dudas por si alguien se quiere sentarse se sienta en un vidrio como no te va a sentar mira ve Jajajaja viste que el vidrio sirve el vidrio trolero Y acá vamos a cerrar Cerramos acá Me choco con la pared No, me parece que me da justo Justo, justo, justo Perfecto, justo billar Justo billar Ex arquero de Newells, Paraguay Paraguayo para el que no sepa Cerramos acá la habitación Por lo menos le vamos dando forma Porque si no Te cagas de embole Igual la casa sigue hasta el frente Este sería el cuarto Tengo que pensar bien Que tengo que hacer En la otra parte de la casa Bien, cuarto terminado Bastante grande, amplio por las dudas Me quedó medio oscurito Pero ponemos ahí una antorchita Otra antorchita por aquí Una en el medio por las dudas Y ponemos Otra acá Y ya que estamos Ponemos una ahí Y me cagó justo Igual acá creo que la puerta No es tan grande Así que Le clavamos otro por ahí Le pifié por ver cuántos minutos llevo Podríamos hacer Así, mirá Sacamos esto Ya que estamos sacamos este también Y vamos a poner una especie de ventiluz Ahí está De ventiluz Y una antorchita por aquí Y así Mirá Ay, qué lindo Y ponemos otra por acá Queda fea Ahí A ver Ahí está Perfecto Dame mi antorcha Y quedó la habitación Bastante 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 Iluminada Lo sumo Después le ponemos un bloque Ahí a lo negro Y tenemos El cuartito iluminado Bueno gente Espero que te haya gustado Este fue el cuarto La habitación Falta decorarla Igual el piso también hay que Es verdad No lo vamos a hacer de verde Porque No Hay que Innovarse ¿No? Pero es un cuarto Ecológico No, mentira Vamos a poner un piso Quizás de madera Quizás de madera Todavía no pensé la parte del piso Pero es lo de menos Lo importante es tener la estructura Y ya empezar a usar este cuarto Así La otra casita la dejamos para Las cosas de la cosecha Un abrazo gente Muchísimas gracias por ver el video Y nos estaremos viendo En el próximo LuquitasCraft Chau chau